Cállelo, cállelo. Ay, mamá, ay, mamá. Increíble, smile. 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 Ah, no, no. ¿Cómo se trata? ¿Cantan jalile? 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 Me parece un babu. Me parece un bojo. ¡Ayiga, su sukele! ¡Compo la facile! ¡Ah! Ah, ah, ah... ¡Good boy! ¡Congrats, congrats! ¡Congrats! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Eeeh 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 Adami, siarikan anasuday daude Alpucarona de bote Makanan de po, haykla Eeeh